La marca original del folclore, somos Deluxe Studio ¡Bienvenida a Pasionaria! ¡Buenas noches! Un abrazo grande para tus papitos, que orgullo que tengas a tus papitos contigo ¡Caramba, qué guapo el papá! ¿No? Está guapo su papá, ¿no? Un abracito para ustedes lindos y hoy estamos con una gran orquesta que nos acompaña Original es Nueva Sociedad Huancayo ¡Nueva Sociedad Huancayo! ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Casados, cero kilómetros como yo? ¿Pisados, chancados, usados, saco largos? Carnaval Ayacuchano nos ha pedido, mi Nelita preciosa ¡Vamos a cantarte carnavalitos ayacuchanos para ti, mi lindo ayacuchano! ¡Vamos ahora hacia adelante, maestros! La que tengo que saludar a la Sociedad de Huancayo ¡Vamos ahora sí! ¡Y si, 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 que tajini! ¿Qué pedo, salto? ¿Qué pedo, salto? ¡Ju, shi! ¡Ju, shi! ¡Ju, shi! ¡Vuelten las palmas! ¡Vamos ahora sí! Ahora sí, acionarios, vamos a invitar a todos los invitados al Centro de Romeles ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, comuéntenos! ¡Claro! ¡Porque no, 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 no salen! ¡Ay, de Guaranga, que no vinca! ¡Simplemente expasionaria del Centro! ¡Para ti, carnitos! ¡Vamos a bailar! ¡Saltú me quisieras! ¡Vantamos! ¡Saltú me quisieras! ¡Te daría la llave de mi corazoncito! ¡Te daría la llave de mi corazoncito! ¡Ahora! ¡Vantamos! ¡Vantamos! ¡Si tú me quisieras, me haré lo que quiero! ¡Tú me quisieras, me haré lo que quiero! ¡Te daría la llave de mi corazoncito! ¡Te daría la llave de mi corazoncito! ¡Ahora! ¡Y vamos todos cuédulos, mujeres conadines, pan! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bueno, gran salista! ¡Se que en la llave de mi corazoncito! Es de miraflores, me mandaron flores, es de miraflores, me mandaron flores Llego en la castita, llena de amores, como en la castita, llena de amores Es de miraflores, me mandaron flores, me mandaron flores, es de miraflores, me mandaron flores Llego en la castita, llena de amores, es de miraflores, me mandaron flores Llego en la castita, llena de amores, me mandaron flores Y te agradezco a ti y te agradezco a ti. Y te agradezco a ti y te agradezco a ti. Y te agradezco a ti y te agradezco a ti y te agradezco a ti. Y te agradezco a ti y te agradezco a ti y te agradezco a ti. Y te agradezco a ti 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 y te agradezco a Siento mujeres en la sala ¡Vamos a la caja de chuelas! ¡No te vayas tomando! ¡Dale que dale conmigo! ¡Toma la noche conmigo! ¡Vámonos! ¡No te vayas tomando! ¡Sí señor! ¿Y adónde se van los casados? ¡Vamos adelante! ¡Vámonos! 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 ¡No son menos! ¡No son menos! ¡A la fiesta! ¡No son menos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sacos largos, sacos largos Sacos largos, sacos largos Toda la vida saco largo En su casa, en la calle Toda la vida saco largo En su casa, en la calle Toda la vida eres pescante Mi crimen Sacos largos, sacos largos Toda la vida saco largo Sacos largos, sacos largos Toda la vida saco largo En su casa, en la tarde, toda la vida se ha acabado, en su casa, en la tarde, toda la vida es pesada. 12, 13, 13 del marco En su casa, en su casa, en su casa, en la tarde, toda la vida se acepta. Descぶ Co. Dos Ante. Podemos elegir las 59 horas de prevención, en su casa. Este va para él, escucha para ti, Nelly, escucha lo que le diga encima. Tú me quieres, yo te quiero, los dos y dos nos queremos. Tú me quieres, tú me quieres, los dos y dos nos queremos. Tú me quieres, yo te quiero, los dos y dos nos queremos. Tú me quieres, yo te quiero, los dos y dos nos queremos. Tú me quieres, yo te quiero, los dos y dos nos queremos. Tú me quieres, yo te quiero, los dos y dos nos queremos. Tú me quieres, yo te quiero, los dos y dos nos queremos. Tú me quieres, yo te quiero, los dos y dos nos queremos. ¿Cómo se llama la reina bella? Marleni, Marleni. Marleni, qué suerte tienes, Marleni. ¿No? ¿No? Tu mamá le quiere a tu amor. Al mío le ha tirado piedra. Y ya no le ha aceptado para nada. ¿Te das cuenta? Al tuyo, ¿sí? Hasta le ha traído un artista para hacer chiquitají. ¿No? ¿No? ¿Qué digo el santo? ¿Tú eres una por la santa? ¿Jijí? 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 Fuente las palmas. Guayas, minchita, goza, corcuchum. Goza, corcuchum. Corazón mañoso nunca va a cambiar. Corazón mañoso como el tuyo. Como el mío. Vamos, maestros. Una gran orquesta. Es un lujo cantar con esta gran orquesta, de verdad. ¿No? Nueva Sociedad de Huancayo. Meshuancabalash. Jalachakemashcaputo. Añayau. ¿No? Lamentablemente tarde los conocí cuando ya estaban casados. ¿No? Yo todavía estoy cero kilómetros. Vamos, le invito. Adelante, maestros. Dice. Corazón mañoso nunca va a cambiar. Corazón mañoso como el tuyo. Vivo el tormento, llego el desamor. Por eso, a veras, llorando. Vamos. Corazón mañoso nunca va a cambiar. Corazón mañoso como el tuyo. 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 ¿Quiénes saben bailar? Quiero ver una cuadrilla que se le puede bailar A ver, ¿quiénes saben bailar? ¿Saben amigos? ¿Quiénes saben bailar? Nada No pasa nada ¿Mario de limpiar? ¿Cantarles? Otro hijo, otra hija, otra hija Vamos amigos, ahora sí Con gusto Con gusto No pasa nada No pasa nada No pasa el patio No pasa nada Y le c parlé Y dicen No pasa nada 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 Todo el amor es eso sí, se cuida con el amor, tú ya lo verás, más o menos de yo le doy. Amor, de amor, es eso sí, se cuida con el amor, tú ya lo verás, más o menos de yo le doy. Amor, de amor, yo le doy. Y así lo canta también Una pasionaria del centro Acompañados de la oficina Y los originales Tradiciones mentiras en un año Pero en la vida tienes un final No culo que sanar Que de todo lo que pasa Será tu castigo Tu historia final Tradiciones mentiras en un año Pero en la vida tienes un final No culo que sanar Que de todo lo que pasa Será tu castigo ¿Qué bonito baila? Muevelo, muevelo, muevelo Con gusto, con gusto ¿Sí, señor? ¿Cómo se dice? Si que está jim, oye, si que está jim Si que está jim, oye, si que está jim Si que está jim ¡Venga, ya! ¿Qué vino el salto? ¿Tres amor el salto? ¿Jijí? ¡Sí, jim! ¡Sí, jim! ¡Fuerte las palmas! Que viva y que viva mi cumpleañero Está cumpliendo sus años dorados Mi Carlitos precioso Felicidades, Carlitos Sé que están tus padres acá Tus hermanas ¿Cuántos hermanos tienes? Cinco, ¿están los cinco acá? ¿Cuántos han venido? Que levanten la mano sus hermanos de mi Carlitos A ver ¿Dónde están las hermanas, hermanos? No, 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 por allá Ahí están sus hermanitas ¿Cómo se llaman, mami? Marta Martita Mercedes Marina Marina Ahí está, Marina la más seria, ¿no? Mami no va a ser pisada, ¿ah? Cuidadito nomás Te veo con carita de que O quién sabe Las personas que son así, calladitas Ay, ay, ay Del agua mansa, líbrame Dios Que la De la brava me libro yo ¿Sí o no? Esta puede hacerle saco largo a su amado, ¿ah? En cambio la que es valientita Puede ser bien pisada, ¿sí o no? Guaylas antiguo Como Nelly Guaylas antiguo, maestro Dame una entranita para bailar ¿Cómo se baila el guaylas antiguo? ¿Con zapato o sin zapato? Sin zapato ¿Cómo se baila? A ver, huancahilos, no escucho Sin zapato Sin zapato, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro animador? Ven papito, ven La cosa es contigo El guaylas antiguo se baila sin zapato Ven mi amor No voy a bailar contigo Ya sé que no jalas bailando Ya sé que no das para el movimiento Pero yo sé Yo sé que me puedes quitar algo ¿Habrá el otro? Cuídalo bien Cuídalo bien Dame una entrada como si estuviéramos en el concurso ¿Ya? Guaylas antiguo Vamos linditos Goza con Anchi, pactoso con Anchi Una tercerita bonita Y luego yo entro cantando ¿Ya? Vamos a ver Este es el concurso Ahora sí Demostrando su talento Vamos Pero me falta con quien bailar Vamos, Montario Pachetaria, puede ingresar el cumpleaños A ver Por el 39 de mayo ¡Vamos a ver! Ahí, ahí, ahí Eso es la pisa, esa pisa No Melitté, tu mismo eres Solé salido de mi casa Solé salido, solé de mi pueblo Solé salido de mi tierra Con el destino, ella no vuelve a morir Se le salió de mi casa Con el destino, yo era de mi pueblo Se le salió de mi tierra Con el destino, yo no volví Un plato de joven para tu recuerdo De él, de él, de él, de él, de él Me falté, de él, de él, de él Ahora yo quito, ¿qué pasa así? ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Con el destino, yo era de mi tierra Se le salió de mi pueblo Se le salió de mi tierra Con el destino, yo no volví Un plato de joven para tu recuerdo De él, de él, de él, de él, de él Me falté, de él, de él, de él Ahora yo quito, ¿qué pasa así? ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Así lo baila! ¿Vamos! ¿Dónde estás, Wandaí? ¿Hay más? ¿A pianista, Juan? ¡A también de escuchar! ¡No voy a hacer un plan de jefe! ¡Alguien de la regla! ¡Alguien de la regla! ¡Gracias! ¡Una de esta regla! ¡Una de esta regla! ¡Alguien de esta regla! ¡Alguien de esta regla! ¡Alguien de esta regla! ¡Vamos, pa' ti! Soy pasionada y andame bien, encantadora y salenosa Señora que no se sufre, siempre se me recordará Soy pasionada y andame bien, encantadora y salenosa Señora que no se sufre, nunca me haga la humildad Ay Dios mío, espero no haya hecho regular No soy huancaína, tampoco nunca he besado a un huancaíno Si no, tal vez hubiera aprendido a bailar, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿no? ¿Me he defendido o no? Nada, apuesto que si me vas a criticar no sabes bailar No, no mami, cerveza a mí no me den, por favorcito Muchacha que se emborracha pierde su cucaracha Y yo soy cero kilómetros, agüita el clórico, por favor Pero como no hay nadie donde limpiarse, acá Ahí está, mi animador puede ir hablando, por favor Claro, qué bonito, los aplausos para pasionaria en el centro El día de hoy para decirles felicidades a Carlitos Valencia Curo Gracias señora Nelly Pauker, ¿qué tal la alegría? Por favor, el cariño para pasionaria es el aplauso en el público, los amigos Cervecitas y no me den, agüita para mí, por favor Agüita Tengo tantos años en el arte, pero nunca me han visto borrachita No me conozco por ese lado De repente me puedo cruzar y le salgo botando a todos No me conozco, Mariada La habías cuidado bien mis zapatos, ¿no? Claro, por favor, cómo no, pasionaria Quiero cantar esta canción, este es Santiago que dice La cachanga Amor, ¿qué te pasa? ¿qué sucede? Ya no quieres la cachanga ¿No? Calla, cochina, dice por allá ¿Ustedes saben lo que es la cachanga? El panqueque Ese panqueque es cachanga, ¿sí o no? Oye tú, más bien cochino esqueroso Estamos hablando del panqueque En nuestro pueblo le llamamos panqueque Pero que en Lima le dicen cachanga, ¿sí o no? Ya, pues ¿A dónde te habías ido? Según él, déjalo, Juan Déjalo, Juan ¿Qué cachanga ya no le gustará? ¿En su casa? No, pero en otro lado Y sí Vamos, maestro lindo, Santiago, papi La misma tonalidad, vamos a ver Ahí, ahí ¿Cómo le entra ahorita? Vamos, ay, qué rica Ay, qué rica, ay, qué rica, salgo ¿Qué pasó? O sea, acá la única que está fulpila soy yo A un cumpleaños se va a divertirse ¿Sí o no? Y a alegrar al cumpleañero ¿Qué pasó? 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 Vamos a ver, la calimática, ella es tu pasionaria, la pasionaria, una vueltecita pasionaria, otra vueltecita pasionaria, arriba de los brazos pasionaria, pasionaria en el centro. Vamos a volver a esos cincitos, a esos cincuritas, vamos a bañar y gozar, esa vueltecita, una de los originales, nueva sociedad montaño. Ay, mira, mira, amor, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Ya no quieres la cachonda, amor, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Ya no quieres la cachonda, llegas a la casa todo sostenido, nada, nada te apetece, llegas a la casa todo aburrido, porque estás más conmigo, amor, ¿qué te pasa? Ya no quieres la cachonda, amor, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Ya no quieres la cachonda, llegas a la casa todo sostenido, nada te apetece, llegas a la casa todo aburrido, porque estás más conmigo. Vamos a volver a esos cincitos, nada te apetece, llegas a la casa todo aburrido, porque estás más conmigo, amor, ¿qué sucede? Ya no quieres la cachonda, amor, ¿qué sucede? Ya no quieres la cachonda. Llegas a la casa todo sostenido, nada, nada te apetece, llegas a la casa todo aburrido, porque estás más conmigo, una bebécita más. Llegas a la casa todo sostenido, nada, nada te apetece, llegas a la casa todo aburrido, porque estás más conmigo. Llegas a la casa todo aburrido, porque vas más conmigo. No sé qué te pasa, que eres otro En la casa ya no pares para nada Eras lindo, hombre, mi casita No sé en qué momento tú hablas cambiado Por eso eres bien casero ¿En qué momento hablas cambiado? Sí, mira En la casa ya no quieres nada Sí o no, vamos peli guerrero Vamos peli Quiero un jabatancito Un jabatancito Sí o no Un cachista por acá, maestros Sí, señor ¿Aquí, rica, dónde está la gente huancaina? Arriba, arriba de Chupaca Arriba de Chupaca, Chupaca Quiero guateos, zapateos, dónde están mis huancainos A ver, y dónde está la gente huancaina Arriba de Chupaca, la gente de Huanta Mis amigos lindos, Carlitos, feliz cumpleaños Carlitos, valencia, cura Ay, qué rica, vamos allá ¿Dónde está, a ver, uno de Huancayo que sepa zapatear? A ver, saco largo zapatea Vamos, papi, a ver Yo quería decirle a alguien que tiene dedo chiquito le quería cantar A ver tu dedo No, no es tan chiquitito como para cantarle Este ya me está empujando, ¿ah? ¿Así es? Ahí está, qué rico, chiquitón Chiquitón, guay Qué rico ¿Sabe guatear? Bueno, no hay mucho aire, pero hay Ahí sí, yo quiero ver zapatear acá Acá no gata ¿No te han enseñado a pisar bien, papi? Ahí el coche pisa así Bueno, para que vean mi guantino pisa de esa manera Y ahí está, pues, ¿no? Hasta ha conquistado el corazón duro de la suegra ¿Sí o no? Y una chupaquina Arriba Chupaca Arriba la gente de Chupaca ¿Dónde fue la señora Marleni? Y como ve, la más recibida Vamos a continuar Nueva sociedad de Volcario En ese gran cumpleaños ¿Qué viene de salto? ¿Tú eres una buena de salto? ¿Jijí? Ra ¿Jijí? Ra ¿Jijí? Ra ¿Y dónde está la gente soltera con las manos arriba? Arriba la mano son los solteros A ver, la gente solterita con las manos arriba Vamos, gente soltera Todos los solteros con las manos arriba La gente soltera con las manos arriba La gente soltera con las manos arriba Vamos a ver Arriba, 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 arriba ¡Ay, eso no! ¡Un concibamos! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Mely preciosa! La reina de la Cación María ¡Eso saco largo que es malo! ¡Ahora! ¡Seguimos bailando y recuerdo con nuestra acionaria del centro! ¡Me he quedado empilada! ¡Escúchalo! Si saben cómo me pongo pa' qué me invitan, ¿sí o no? ¡Vemos, dice! ¡Pérense, pérense! ¿Ustedes han visto eso que dice Mueve, tonto? En mi caso es ¿Quién sabe mover? ¡Eso es grimado y no sé en qué anda pensando! Se quédano bien, ¿eh? ¡Vámonos bien, ahora sí! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! Me quedo en tu envelada, no hay que venderán cerveza Me quedo en tu envelada, no hay que venderán más trago Si saben cómo me pongo, entonces van a venir Si saben cómo me pongo, entonces van a venir Me quedo en tu envelada, no hay que venderán cerveza Me quedo en tu envelada, no hay que venderán más trago Si saben cómo me pongo, entonces van a venir Si saben cómo me pongo, entonces van a venir ¡Ay, qué rico! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Dónde están mis rapeadores? ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bueno! Esta es la última ronda para irnos a casita Esta es la última ronda para irnos a casita Si saben cómo me pongo, entonces van a venir Si saben cómo me pongo, entonces van a venir ¡Ay, qué rico! ¡Feliz cumpleaños, carlinos! ¡Vamos, carlinos! ¡Feliz cumpleaños, lindos! ¡Qué necesito tenerle de muchas bendiciones! ¡Vamos, Pati! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Pati! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Pati! ¡Vamos, Pati! ¡Vamos, Pati! ¡Vamos, Pati! Desde junio y el lugar, dejo en celula, vuelvo mañana, en el grande, una cerveza. ¡Ale, señor! ¡Ale, señoraita de los ángeles! ¡Ale, señorita, linda! ¡Ale, señorita! ¡Aquí, rica! ¡Cuántos botones soperos tenemos acá! ¡Ale, señorita, linda! ¡Vamos climando! ¿Esto va para ti? ¡Digo tan sopero, escucha! ¡Digo tan sopero, a mí que te gusta el canto! ¡Digo tan sopero, a mí que me gusta el canto! ¡Pruébame que no me ve, que es tan rica, es un besito! ¡Pruébame ya con su piel, que es tan rica, es un besito! ¡Pruébame ya con su piel, que es tan rica, es un besito! Y ahora sí, aprendan con la noche grimaldo, aunque se ponche a carajo, no es Nelly, con custodia de papá. Nellyita linda, ¡no me lo voy! Con rítos, feliz cumpleaños. Vale, con la noche. Vamos a decir. Un buen canto cerrado, te diré lo que suelo, un buen canto cerrado, te diré lo que suelo. Un buen canto cerrado, puro que se clapa, un buen canto cerrado, puro que se clapa. Y ahora sí, con custodia de los hombres, para el cumpleaños. De mis carritos preciosos, mi linda de acción, mi bandido. ¡Arriba, guanta! Música Y esta Santiago que me ha pedido Mineli ¿En qué momento? Dice Yo le voy a cantar con mucho cariño Las canciones están hechas para cantarlas Y yo creo que va siendo Mineli ¿En qué momento? Dice ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me he equivocado Para llevar la vida izquierda a ti ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me he equivocado Para llevar la vida izquierda a ti ¿En qué momento? Me he enamorado Precisamente, bendito la vida Él es tan falso, muy mentiroso Cara de suelo y doble vida de ángel Ahora sí, ¿en qué momento? Grimando, cortuclando Cuidadito que le hagas llorar a mi bebé Cuidadito nomás que le hagas sufrir a mi bebé Ya sabes, si haces algo malo te castranas La Marina, si o no, te castramos Me llaman a mí Ya sabes, vamos a decir otra vez En qué momento he conocido En qué momento, en qué momento Me lleno con algo para llevar la vida ¿En qué momento he conocido En qué momento, en qué momento Me lleno con algo para llevar la vida Que ahora le he conocido En qué momento, me enamorando Precisamente, bendito la vida Él es tan falso, muy mentiroso Cara de suelo, tu carita de ángel Tú eres, tú eres mujer chanda Melita Tú eres trabajadora guerrera Tú eres una mujer luchadora, mami Cualquiera se rinde a tus pies y medio Cremal, no te voy a sacar la madre Cremal Tú eres, tú eres mujer chanda Cuidadito con Giméry Tú eres, tú eres mujer chanda Tú eres mujer chanda Y tú eres mujer chanda Si me arranca el corazón Mis sufrimientos, toda mi espestencia Todo termina en este año No sé qué me tiene el pedaño Se me arranca el corazón Mis sufrimientos, toda mi espestencia Todo termina en este año Mi bendita, mi bendita bella, que vive santo, amos papi, mis grandes amigos, nueva sociedad de Montaño, y que vive santo, amos papi, si señor, si señor, que vive santo. Tenemos una para santo, jiji, 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 fuerte las palmas, que bonito tocan mis bancainos, chevere, como dice mi paisano, chevere. ¡Gracias! 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 ¡Seguro, cariños, familia! ¡Vamos a acompañar! Todos, amigos, nos vamos a acompañar a la fiesta de San Luis Arma Paglia que viene el cariño deANCO, que viene el cariño de San Luis Arma Paglia que viene el cariño deANCO. ¡Sí, mira el cariño deANCO! ¡¡¡El cariño deANCO, mamí! Siete votos son una bonita, y su voto es esta bonita, las bajas al hombro, las bajas al hombro, cerveza, arriba. ¿Qué tal es el precio por los que tengo, carnitos? ¿Qué tal es el precio por los que tengo, carnitos? ¿Qué tal es el precio por los que tengo, carnitos? un policía... Aca! ... Y abracamos! Se viene a la regla de las Bones Spiritas y alfonso! Ya se viene a la regla de las Bones Spiritas y alfonso! ¡Aca! Vamos a ver la chupaquita de Chupaca! Llegó su cajita de cerveza Adelante señora Marretti A ver, lo que le gusta A la amor de tu vida, a tu gordito, a tu cargoncho Ahí está Se ve el cariño de sus señores El señor Roque Valencia Y la señora Maximiliano Juro Señor Roque Valencia Desde Concavada, Pesta, Seña Caja Guantanerica Ahí está la señora Mercedes Muchas gracias Ahí está Se ve la cariño de la señora Miriam Ahí está Ahí va, se ve las primas de la familia Valencia Ahí está la señora Inés De la familia Valencia Ahí está Lucy, ahí está la señora Lucy Pero lenta, que mire Se ve la cariño de nuestro amigo Javier Desde Chupaca Ahí está Javier Vamos a ver, ahí está el cariño de la Carlitos Ahí está el cariño de la Carlitos Y se ve la cariño de la Carlitos Ahí está el regalo Se ve la suena cerrada Ahí está De otra manera se ve la cariño de la Carlitos Ahí está Grande, no, no, no Ahí está Y un canacolado Ahí está Ahí está Y un triunito Gracias Carionga Bienvenido La gente de Chupaca Muchas gracias Se ve la cariño de la policía Ahí estáis Ahí estáis Clim podría dar a Vamos Adelante Se ve la cariño Ahí está Caliño de la cariño ¡Muchas gracias, gracias Rocío! 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 ¡Muchas gracias, 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 Rocío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Rocío! ¡Muchas gracias, Rocío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Rocío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Rocío! 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 ¡Aquí está! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahora! ¡Un buen decimazo! ¡Un buen decimazo! ¡Salud, salud! ¡Eso buen decimazo! ¡Dónde está los aplausos! ¡Atrás una para el buleguero! ¡Vivin! ¡Vivin! Gracias originales, nueva Sociedad de Huancayo, para mí eso muy bien. De esa manera hemos desarrollado una gran cerveciada para el cumpleaños. Ya venimos con mucho más, pero de repente carnitos, palabras de agradecimiento a la familia, a los amigos, a la gente linda que el día de hoy te acompaña en ese día de celebrar con 50 años. Aquí están realmente las personas que saben cómo es su personalidad y te acompañan en ese día muy especial. Muchísimas gracias a la familia, padre, mi madre, mi esposa, a todos mis amistades, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. A mis amigos, a mis compañeros de trabajo, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias, vengan los aplausos para carnitos. Y ahora sí, carnitas, todos los que hemos arrumado el día de hoy, vamos a brindar, vamos a disfrutar contigo y la fiesta continúa. Mientras tanto, se viene lo mejor de la cumbia y a disfrutar, os he dicho. Hola, 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 sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí. Un poquito más, un nombre del micrófono, por favor. Hola, hola, hola. Y seguimos aquí celebrando el cumpleaños de Carlos Valencia. Hay que mortalizar esta noche. Como debe ser, saludo a los miles de día de hoy. Las abresas de oreja, por favor, Carlitos Valencia. Porque acá se celebra, como bien hay escuchado. Bien, vamos a continuar esta bonita noche por su nomástico de Carlos Valencia, por sus 50 añitos. Y también agradezco también a todos los amigos y familiares que están acá esta noche, este hermoso local. Vamos a continuar con más canciones. Así es, ahí está, asociando fotos, haciendo los tomas de recuerdos, fotos de recuerdos, así es. Vamos a bailar y gozar con esta hermosa canción. Vamos ahí, maestro. Más volumen, por favor. Vamos a bailar y gozar con la gente de Boscancho. La familia. Por favor, ingeniero, sonido. Vale, vale, vale. Así. Para la familia. Toma, de cántale por tu adiós, de cada vez solito. No te dejes que encontraré, mi sufrimiento y mi pena. Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte. Solo yo sé que me sufriré, voy a olvidarte. No te dejes que encontraré, voy a olvidarte. Ahora voy a ir a gozar. La familia Valencia. La familia Turo. Y la familia Largo. ¡Salud, salud! Y las manos arriba. ¡Hey, hey! Y las manos arriba. ¡Hey, hey! Y las manos arriba. ¡Hey, hey! ¡Salud, salud! Salud, salud. ¡Han estas malas de vecina! Toma la cántale por tu adiós, vengan a ver el sonido No tenía que encontrar el sufrimiento de mi perdida Solo yo sé que sufriré, voy a olvidar de usted Solo yo sé que sufriré, voy a olvidar de usted ¡Qué rico, rico, rico! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y estamos bailando, bailando, bailando! ¡Estamos de rica salvecita! ¡Y estamos de las manchitas pasaleros! ¡Que levanten las manitos! ¡Vamos de la gente de pasaleros! ¡Dónde están las solturas! ¡Cantan las solturas! ¡Pantan las solturas! ¡Cantan las solturas! ¡Cantan las solturas! ¡Cantan las mujeres solturas! ¡A ver! ¡Vale, levante a la mano! ¡Arriba! 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 ¡Vá saldo, vá saldo! Aunque sea con cinco ojitos Para producciones Hice marchado Para que buscarla No estoy cansado No sé por en mi vida Soy soñerito Siento compromiso Siento compromiso Triste volvería Listo llorarán Su deseo en mi vida No estoy cansado Soy soñerito Siento compromiso Siento compromiso Siento compromiso Siento compromiso Y las manas arriba Y las manas arriba Y las chelas arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la franquilla? Margaras Margaras La gente de Huancayo De Chupaca Si ella la escucha No se queda atrás ¿Sí o no? Vamos 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 Yo soy soñerito Yo soy soñerito Yo soy soñerito Eso mentira Eso mentira No se queda atrás ¿Está gustando la lucha? Luchito ¿Está gustando? ¿Está gustando? ¿Está gustando? ¡Buenos, ¿está gustando? ¡Buenos, no es! Estamos gustando De mañana En la abuela ¡Cállate con mi cámara! 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 vamos a seguir vamos a seguir gozando para la gente del norte así es con mucho cariño apetición del público apetición del público apetición 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 seguimos ballando si no hay por hacer que me amara me llora en otras plazas hay que volar tan gordura de mis brazos mi cariño, mi cariño, mi cariño para la parada en el centro en el centro ¡Qué lindo, qué rico! ¡Feliz compañero, señor Carlos! Carlos de Valencia ¡Felicidades, felicidades! ¡Salud, salubre! ¡Salud, salud, salud! ¿Cómo vos sos? ¿Cómo bailas? ¡La gente! ¡Qué bien! ¡Lota! ¡Mucho cariño! ¡Y donde está la gente más pineda! ¡Donde está la familia de Valencia! ¡Lota! 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 ¡Arriba, arriba! ¡A seguir bailando, gozando! ¡Vamos, Jessica! ¡Lota! 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 Un saludo muy especial para su esposa Marlene Armas, con la cual el día de hoy le está acompañando a su hogar en sus 50 años. Y a sus hijos, Carlos Michel, Fernando José, Ángel Daniel y Mary Luz. Y dentro de poco regresamos con más. ¡Ahí está muy bien! ¡Vamos ahora! ¡Ahí está la voz! ¡Calento el día de hoy! ¡Para ti, Carlitos! ¡Y a Calín del Perú! ¡Y vamos a tragarle los aplausos! ¡Ahí está muy bien! Gracias Mary, gracias Miguel, el cariño para nuestro amigo Carlitos. ¡Bienvenida! Muy bien, muchas gracias maestro. ¡Muy buenas noches! Reciban el saludo cordial de Jacqueline del Perú. El día de hoy no podíamos faltar a este evento muy importante, en lo cual es el 50 añitos de Carlitos, ¿no? Carlos Valencia. ¿Y dónde están los aplausos para Carlitos? A ver, ahí está. ¡Qué bonito! Empezamos de esta manera entonces. Vamos a traer su rafión por día, no sé por qué están sentados aquí. ¿Han venido a bailar? ¿A qué han venido ustedes? ¡Ay, ahorita me van a escuchar, me van a cantar! Bueno, a bailar. Muy bien, para todos ustedes entonces, gracias a Mary Guamán y a su pareja, que no me ha dicho su nombre, Miguel Torres. Miguel Torres, ¿verdad? ¡Ay, ni tú te acuerdas, yo me acuerdo! ¡Te pasas! Muy bien, una tercerita más maestro. El día de hoy nos acompaña la nueva sociedad. Juan Caio, ¿así es? ¡Vamos maestro! ¡Arriba! ¡Bailamos, Carlitos! ¡Qué chapazo! ¡Qué chapazo! ¡Y arriba con Camelica, ¿o no? ¡Eso sí! ¡Carlitos Valencia! ¿Y dónde está la familia Valencia? ¡Levante la mano, familia Valencia! ¡Ay, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito para ti, Carlitos! De parte de Mary, de Miguelito Torres. Para ustedes, con cariño para toda la familia huancabelica, ¿verdad, Maricita? ¿Huancabelicanos? ¡Ayacuchanos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ayacuchas te quiero mucho! ¡Qué bonito! ¡Tres hurra por su cumpleaños y por Ayacucho también. ¡Jijí! ¡Uy, no pasa! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Huancabelio de repente se iban a gritar, dice! ¡Por Ayacucho, pero vale! ¡Carlitos, usted es de Ayacucho! Así que hoy todos son días de escuchar y no nos importan. ¡Tres hurra por su fuerte! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Ella pita! ¡Jijí! ¡Fuertes los aplausos! Vamos a bailar entonces este tema que nunca aparecerá de moda es la voz de Jacqueline de Perú. ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! Y dice, vamos a decir... ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! ¡El tiempo me convenció que te sigo amando! ¡Ese es mi sueño y mi ser! ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! ¡El tiempo me convenció que te sigo amando! ¡Ese es mi sueño y mi ser! ¡Escucha! ¡Han pasado los años! ¡Te sigo esperando! ¡Cuando te sigo queriendo! ¡Cuando te sigo queriendo! ¡Han pasado los años! ¡Han pasado los años! ¡No les sigo queriendo! ¡Han pasado los años! ¡Han pasado los años! Y aún te sigo amar ¡Arriba y escucho! ¡Huancayo también por aquí! ¡La ciudad del incorrecto estable! ¡Eso es giro! ¡Sie es mi sueño y mi ambition! ¡Qué digo más! Y cantamos Quiero escucharlo, ¿no? ¿Cómo dice? Al cielo quiero gritar, que te digo que me he hecho. Me quiero cuando me conozco, que te digo a mi lado, que te he hecho. Y unita más. Al cielo quiero gritar, que te digo que me he hecho. Se te hagan de conocimiento, que te digo a mi lado, que te he hecho. ¿Cómo dice? Al pasado, no sé, me he hecho. Te digo a mi lado, a mi lado, que te he hecho. Y unito quiero gritar, que te he hecho. Al pasado, no sé, me he hecho. ¡Salud, carlinos! ¡Salud, que no sabe desesperar y no me puedo mirar! ¡Por eso bailamos y gozamos! ¡Para ti, carlinos, que no se inventa algo! ¡Buenos días! ¡Solo bailamos y gozamos! ¡Por eso bailamos y gozamos! ¡Para ti, carlinos! ¡Señando language! ¡Ren don情 y gozamos! Amor Amor Miguelito Torres ¡Arriba y escucho! ¡Arriba los aplausos! ¡Arriba la alegría! Yo sé que no pueden aplaudir algunas porque están con el vasito, ¿ah? ¡Salud para todos! ¡Salud por ti, Carlinitos! El día de hoy, toda la familia presente bailando el día de hoy todos los amigos también para poder disfrutar este bonito onomástico Vamos a continuar maestro con más encantadas desdichas de amor para todos ustedes En la misma nota, por favor maestro Y dice así, ¿ah? Para toda la familia Valencia Ajá, acérquense, acérquense porque están tan alejados Aquí está el cumpleaños, así que aquí deben estar por favor, ¿ah? Carlitos, si no nos despedimos ¿Sí o no? Ajá, estamos viendo quién baila y quién no baila ¿Quién ha venido a rajar de la fiesta? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la familia Valencia? ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡No me han venido a la familia Valencia! ¡Sí, no! ¡Otra vez, otra vez! Estaban distraídos ¡Una bulla a la familia Valencia!